¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos esta bicicleta de la marca Monk, especial para niños de 8 a 10 años. Vamos a destaparla y conocer sus características. Es una bicicleta Monk, en particular es el modelo Viren. Cuando hacemos la compra, este es el empaque del que nos llega. Viene semiarmada, así que vamos a destaparla y terminar de ensamblarla. Esto es lo que nos encontramos en el paquete, la bicicleta, un par de salpicaderas, pedales, un par de reflejantes y tornillería para hacer los ajustes. Este modelo venía con la cadena zafada, pero eso no es problema, la podemos colocar muy fácilmente. Listo. Los siguientes elementos que vamos a instalar son los pedales, recordemos que estos tienen sentido, R para derecho y L para izquierdo. Para colocar el pedal del lado derecho debemos de hacer giros en sentido horario. Y para colocar el pedal del lado izquierdo debemos de girar en sentido antihorario. Lo siguiente que tenemos que hacer es alinear el manubrio, debemos liberar un poco este tornillo con una llave Allen de 5 milímetros, liberamos y ahora sí alineamos. Ya que alineamos apretamos fuertemente. El siguiente elemento a instalar es la salpicadera, la cual va anclada al poste del asiento. Como el poste del asiento es más delgado, debemos de colocar estos plásticos que vienen incluidos para ejercer más presión. Con ayuda de estas dos perillas ajustamos el ángulo de la salpicadera. Listo, ya que estamos en esta zona podemos colocar el reflejante trasero. Liberamos este tornillo y abrazamos la parte del poste del asiento y atornillamos. Listo, ahora instalemos el reflejante delantero. Rodeamos el manubrio. Y apretamos fuertemente. Listo. Ahora colocamos la salpicadera frontal. Ajustamos la altura y apretamos. Listo. Y por último colocamos estas cuatro tapas de la tuerca del eje. Entran a presión. Las dimensiones en centímetros son A la 155, al manubrio 80, una longitud de 140, la longitud del manubrio es de 60 centímetros, la rodada de la llanta a 18 pulgadas y un peso total de 13 kilogramos. El cuadro de la bicicleta está fabricado en su totalidad en acero, dándonos una sensación de resistencia en todo momento. La bicicleta es de una velocidad, con un diámetro de estrella de 18 centímetros y el sprock de 8 centímetros. Es una bicicleta con suspensión en horquilla, es sin bloqueo, lo que nos permitirá realizar maniobras sencillas en terrenos con pocos obstáculos. La rodada de la llanta es de 20 pulgadas, contamos con rines de aluminio de tres brazos y el grosor de la llanta es de 2.4 pulgadas. En la parte frontal contamos con frenos de disco mecánico de 160 milímetros de diámetro. Y en la parte trasera tenemos el mismo sistema de frenos de igual tamaño. El asiento está forrado en vinil y combina perfectamente con el cuadro de la bicicleta, es MTB y se siente muy muy cómodo. Las palancas de freno están fabricadas en plástico. En cuestión de seguridad contamos con reflejante en la parte delantera y en la parte trasera. En la parte trasera tenemos una salpicadera de plástico con una longitud de 40 centímetros y con 2 grados de libertad para poder ajustar la posición. Y en la parte frontal tenemos una salpicadera fija de 30 centímetros de longitud. Los pedales están fabricados en plástico de alta resistencia y tienen reflejantes en los costados. Tenemos un posapie fabricado en metal que nos permite desaccionar la bicicleta de manera vertical. Una bicicleta con un estilo deportivo que nos permitirá introducir a los niños en el mundo de ciclismo de montaña. Los materiales con que está fabricada la hacen muy resistente y duradera para aguantar el incansable ritmo de los niños. Encontramos tecnología de modelos de mayor dama lo que se transforma en seguridad al momento de rodar. Hasta aquí el video del día de hoy amigos. Ya saben que si tienen alguna duda nos la pueden hacer llegar a través de los comentarios o por nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente destape. ¡Gracias!